¿Terminó la primera etapa para inscribirse o para llenar los datos en pos de mantener el subsidio que algunos tenían, tanto en el gas como en la luz? ¿Dieron una prórroga y ahora surge una nueva posibilidad para aquellos que quizás metieron mal una tecla? Tal cual, para enmendar errores o para aquellos que a lo mejor el sistema los categorizó en otro sector y ellos consideran que están incluidos en el otro, también es el momento para hacerlo, cualquier tipo de error involuntario propio y aquellos que consideren que sean por parte del Estado. Así que a partir de ahora ya está disponible, lo van a encontrar en la misma página web, argentina.gov.ar barra subsidios, la primera opción es la de la inscripción en formulario, la primera que tuvieron, y abajo tienen el otro recuadro donde dice que es para verificar o consultar datos de tu inscripción. Van a necesitar nada más que el DNI y el número de constancia o trámite que les enviaron al correo electrónico cuando finalizaron la primera inscripción. Puede haber sido quizás un cero de más en la cifra en el dinero que cobras mensualmente o en las propiedades, si me ocurre pensar, ¿no? Quizás con la cantidad de vehículos, algo así. Sí, sobre todo por quizás no entender lo que siempre mencionamos de que esperábamos que fuese un formulario más completo y demás, al final terminó siendo muy genérico y muy amplio y hasta muy fácil, digamos. Entonces quizás eso también hace que la gente incurra, digamos, en cualquier error por no entender claramente el significado. O sea, ¿el vehículo tiene que tener tres años o menos de tres años? ¿Tengo que tener tres vehículos? ¿O si tengo dos, qué pasa? Entonces, si tengo un lote, ¿cuenta como inmueble o no cuenta como inmueble? Solo tengo que contar lo que es una casa o un departamento. Son un montón de puntos que no están mal que lo hayan malinterpretado porque no venía claro desde las autoridades. Entonces eran un montón de interrogantes que iban surgiendo y por esto mismo han habilitado tan rápido este formulario porque hay una variedad muy amplia de errores que se han cometido. Claro. Romina, aprovecho entonces para consultarte, ¿qué pasaba con el caso de la gente que tiene un lote? ¿Esto se tomaba como propiedad? Sí, se cuenta como propiedad incluso para que te des una idea, en aquellas provincias en donde hay cementerios privados y demás, todos los que son los nichos, también se cuenta como propiedad. ¿De verdad? Pero pusieron, no creo que lo hayan puesto como propiedad en ese caso. Obviamente el usuario no, porque no entendía que contaba como propiedad para este sistema. Pero en caso de que hayan puesto que no y el sistema les largó que sí, porque tenían tres propiedades o más, este es el momento para aclarar y decir, miren, tengo mi casa en la que vivo y, bueno, dos parcelas en un cementerio privado. O sea que ahora te da la posibilidad de poner ese detalle, Romina. Exactamente, ese detalle va incluido ahora y el resto de los que tengan algún inconveniente, sí, por favor, o que nos envíen un correo electrónico o se comunican con la Secretaría de Energía en el 0800 para que lo vayan salvando de otra manera. Recuerden que esto es nuevo, entonces ellos mismos en la reunión que tuvimos el viernes un poco nos agradecían de todas las observaciones que les íbamos haciendo porque, como siempre, es todo sobre la marcha. Entonces, en cada provincia hay determinado régimen, hay determinadas dudas, hay determinados problemas. Por ejemplo, aquellos que no podían ingresar el número de trámite del DNI, o que no lo tenían en el DNI, muchos ingresaban 11 ceros o 11 unos y pasaron. Entonces, la Secretaría de Energía no lo sabía. Entonces, de esta manera, bueno, también era una manera de que pudiesen llenarlo sin tener que ir a las oficinas de ANSES. Así que, por ahora, esto es más o menos lo que se está implementando. Así que, cualquiera que no pueda hacerlo porque no le permite o porque su situación es realmente por fuera del común, bueno, que nos escriba o se comunique con la Secretaría para que tomen nota de este problema. Hay muchos que decidieron no hacerlo porque dicen, yo tengo temor que si me dan el subsidio, pues no me dejen comprar dólares, ¿no? Bueno, pero es así. Puede pasar, no quiero decir que vaya a suceder. No, no está definido. No está definido. En todo caso, tendrán que elegir entre el subsidio o comprar dólares. No es oficial, lamentablemente no es oficial. Sí, son un montón de dudas que se generan y encima que sigue todo este recambio de ministros y demás. Entonces, lamentablemente no se sabe qué va a suceder o qué va a estar. En lo que se habló, en la audiencia pública, lo previo, lo posterior, lo que está emitido en el decreto, no hace nada de dimensión alguna a la posibilidad de compra de dólar o alguna otra restricción para los usuarios que estén en el segmento medio o de bajos ingresos. Ok. Romina, consulta, ¿qué te hago? Si yo veo mi boleta de la luz y del gas, ¿dice claramente si tengo o no un subsidio? Por fuera de zona fría. Zona fría está fuera de esto, ¿no? Es otra cosa. Exacto. Si un usuario que está mirándola, agarra la boleta, ¿ve que dice subsidio? No, al día de hoy no. Solamente ve el monto total o el monto final a pagar del cargo fijo y el cargo por metro cúbico. Digo, porque por ahí algunos lo miraron y dicen, yo no tengo subsidio, ¿para qué lo voy a hacer? Por eso te lo pregunto. Claro. No, porque justamente cuando se emite el cuadro tarifario, que tampoco lo ven, digamos, a veces nosotros le hacemos esa parte pedagógica de mostrarles cómo es el cuadro tarifario, por qué su categoría de usuario y demás, desde allí ya viene aplicado el subsidio. Entonces, por ende, el usuario jamás ve ni en el cuadro tarifario ni en la boleta si viene o no subsidiada, porque venía desde raíz, digamos. Claro. Entonces, por ende, también entiende que no hay o no tengo tarifa social, no viene tarifa social, así que no estoy subsidiada. Bueno, en principio todos estamos subsidiados, no se nota ahí y no va a haber un cambio de facturación. Es decir, aquellos que se queden fuera del régimen no van a decir sin subsidios y demás. Claro, lo que sí lo van a anotar en la boleta, en el monto, digamos, ¿no? Exactamente. Ahí en el monto lo van a anotar. Y otro punto que les hago mención también porque me consultó una usuaria muy enojada con esto de los dólares, con esto también de no hacer otro tipo de trámites, que el sistema solo te deja. ¿Por qué? Porque llenó el formulario y a los días recibió su factura de electricidad con el doble o el triple de lo que venía pagando. Entonces, al final esto es un engaño y demás, etcétera, etcétera. Entonces, ahí le expliqué que en realidad lo que ella estaba recibiendo no era por la segmentación que todavía ni siquiera se aplica. Claro. Es por el aumento. Sino que ella estaba recibiendo exactamente dos aumentos tarifarios, uno por la provincia y otro por la nación, que se aplicaron en mayo y en junio y que obviamente repercuten en la factura que están recibiendo ahora. Y los aumentos se están... De hecho, la mayoría de la gente que ya recibió su boleta de luz está anotando dos cosas. El aumento en el consumo, que eso es lo que también tenés que ver por el frío y obviamente que ya repercutieron los aumentos. Los aumentos. Romina, incluso pueden tener baja en el consumo, pero más dinero, ¿no? Porque vos bien lo estás diciendo, les han aplicado a muchos dos aumentos. Exactamente, porque por más de que bajes el consumo, como aumenta el resto de lo que es el cargo fijo y el cargo variable, la verdad cuando sacás el cálculo le sumás los impuestos. Recuerden que los impuestos es la tercera parte de la factura y va en consonancia con todo eso que vos consumiste. Después sacó el cálculo y bueno, evidentemente vuelve a sumar y decís al final no repercutió en nada. Pero si lo comparás con el mismo periodo del año pasado, ahí quizás notes el cambio. Lo que pasa es que bueno, se vino todo junto y lleva a confusión y es lógico que lleve a confusión. Entonces, por ende, aquellos usuarios que reciban la factura de la electricidad van a notar ese aumento, pero no es por la segmentación, que todavía no se aplica, sino que son por los aumentos tarifarios. Romina, todavía queda mucha gente que no llenó el formulario, entiendo. Tienen un poco ese dato que de hecho la semana pasada lo estaban compartiendo, a lo mejor porque dentro de ese universo hay gente que directamente decidió no pedir el subsidio, como estábamos hablando, ¿no? Exactamente. Hay gente que quedó afuera porque reunía los requisitos para quedar afuera y otros que optaron directamente por no adherirse, digamos, a mantener el subsidio. Hasta el día viernes eran aproximadamente 8 millones de usuarios inscriptos. Y el número que quería llegar la Secretaría de Energía de la Nación aproximadamente eran 13 millones. No el total, que en algunos medios de Buenos Aires se mencionaba, porque entienden que hay propietarios o usuarios que tienen más de dos medidores a su nombre. Entonces, obviamente, no cuenta, sino que cuenta uno solo por cada uno de los usuarios. Así que otro punto también importante es que aquel que no se anotó hasta ayer, y no ha pedido turno en ANSES, va a poder inscribirse, va a continuar abierto el registro. ¿Qué va a pasar? Que la Secretaría hace cortes para tomar la medida. ¿Qué digo cortes? Bueno, hasta el 31 de julio todos los que se anotaron los voy a tomar para este lado para ir haciendo esta facturación con la segmentación. Entonces, los que se inscriban posteriormente, si quedan o no en determinado sector, obviamente también van a entrar en su momento, pero van entrando posteriormente. Entonces, si se demoran mucho en inscribirse, a lo mejor, no sé, por desconfiada, porque no sé bien qué está pasando. Yo más me inscribo, no sé, en octubre, porque va a estar abierto el registro. Bueno, de acá a octubre a mí me van a facturar sin subsidio, y se va a hacer de manera normal, no retroactivo. O sea, cuando yo a mí me catalogo más adelante como de bajos ingresos, sector medio, no me van a hacer una facturación retroactiva, sino que todo este periodo va a quedar sin subsidios. A partir de octubre, cuando yo me inscriba, ahí va a comenzar mi facturación, dependiendo del sector en el que quede catalogada. Bien, lo último, Romina, entonces, ¿aquel que no se inscribió puede hacerlo por internet o solamente vía ANSES? No, puede hacerlo, está abierto el registro. Así que pueden continuar haciéndolo, no importa la terminación del DNI, pueden entrar libremente. Si les vuelvo a remarcar, por favor, revisarlo antes de enviarlo. Y cualquier duda, primero, consultar antes, para evitar justamente esto, después tener que hacer, salvar los errores, que todavía no sabemos cómo va a funcionar. Y una consulta más. Está previsto que la Secretaría de Energía te envíe otro mail para ya que quede refrendado en qué nivel de segmentación quedaste. Porque nosotros decíamos, el sistema te dice al principio, vos provisoriamente estás en este sector. Pero hay mucha gente que dice, ¿cómo sé que efectivamente quedé en ese sector? Sí, efectivamente. Te va a llegar una confirmación definitiva que va a variar dependiendo de los usuarios, obviamente, y la fecha en la que se inscribieron. Pero ya a partir de ahora, en adelante, podría llegarte un mail de confirmación porque, recuerden, como les decía, se hace el primer corte. Bien, bien. O sea, que se empieza a hacer la primera evaluación, se cruzan los datos y ahí... Bien. Se nos perdió ahí el audio sobre el final, Romina, pero se entiende claramente el concepto. Le vamos a agradecer a Romina Ríos. Se nos cortó el audio en el final, Romina, pero se entendió clarísimo el concepto. Así que, bueno, seguramente te seguiremos consultando porque esto va a generar seguramente alguna que otra duda.